Hola, hola mis scraperos y scraperas, ¿cómo están? Para los que no me conocen, yo soy Izzy y al día de hoy, como pueden ver, vamos a hablar acerca de mis propósitos scraperos tanto de 2015 como de 2016 El año pasado hice una página que la hice en mi Smash estilo Izzy, que es esta que la hice para mi grupo de Facebook aquí puse todos mis propósitos de 2015 esta fue una de las primeras actividades que hicimos en el grupo de Facebook que si no lo conocen, los invito a unirse aquí abajo se los voy a dejar se llama Creaciones Izzy ahí hacemos actividades y sorteos cada cada mes hacemos crops online hacemos también intercambios, ahorita está abierto el intercambio de pocket letters de San Valentín hicimos en Navidad tarjetas y pocket letters navideño también les estoy comenzando, apenas esta semana comencé a subirles algunas fotitos de inspiración, muchos me preguntan que si como me inspiro y muchos me platican que tienen como dificultad a veces para inspirarse, entonces por eso se me ocurrió subirles estas fotitos ahí compartimos muchas cosas igual también hacemos ventas de material hicimos muchas nuevas les digo también entran y preguntan sus dudas o muchas que también están ahí y ahí entre todas las aclaramos entonces está muy padre al menos ya me la paso muy padre me divierto y he tenido conocido muchas amigas gracias a ese grupo y sé que muchas de ahí también y muchos han hecho amistades y está muy padre así que si no conocen el grupo si no están los invito a que se unan y bueno sobre mis propósitos de 2015 no los voy a hablar en este video porque si no se haría eterno escribí un post en mi blog donde les detallo cada uno de esos propósitos y donde les muestro fotografías y les muestro videos y varias cositas entonces vayan a ver ese post en mi blog que les dejo aquí el link donde les detallo si cumplí o no cumplí o cuáles más o menos cumplí de todos mis propósitos para 2015 para el 2016 también hice mi página que es esta también la hice en mi Smash estilo Easy que aquí al final les voy a dejar el procedimiento de esta página para que vean cómo la realicé y bueno vamos a comenzar el primer propósito es tomar más fotografías donde salga yo no sé si a ustedes les pasa pero yo tomo fotografías de todo me encanta tomarle fotografías al cielo a los atardeceres a las plantas a Layla me mantengo tomándole fotografías igual en eventos de la familia yo creo muchos también están hartos de que a todos estoy tomando fotos entonces pero la mayoría no salgo yo entonces quiero eso no soy muy buena para las selfies pero lo intentaré mi esposo me regaló un selfie stick ahora en diciembre navidad entonces bueno pues intentaré probarlo y si no pues decirle a mi esposo o a personas que tomen fotografías donde salga yo no quiero salir más en mis álbums entonces es uno de mis propósitos hacer mínimo 50 layouts en el año el año pasado mi propósito era hacer 8 por mes 96 al año y no lo cumplí entonces espero este año si cumplirlo otro de los propósitos es asistir a la Croc Nacional de 2016 este video ya lo había yo grabado uno de mis propósitos personales es grabar los videos con anticipación porque en 2015 era una locura los grababa casi el mismo día que los subía entonces fue en correr no se imaginan entonces este año he empezado a grabar mis videos desde antes para el día ya tenerlos pero con este video me pasó algo muy chistoso porque dos de los propósitos no tenía como que nada más se los iba a decir y ya pero bueno uno de los propósitos es asistir a la Croc Nacional 2016 este video yo lo había grabado el lunes me parece que el lunes grabé el proceso de mi página y les grabé todo esto y el miércoles nos centramos que la persona que viene a la Croc Nacional de 2016 es Teresa Collins fue todo un show porque aquí abajo muchos me han preguntado porque pues ya vieron los videos en Facebook y las publicaciones que quieren saber información de costos del lugar Diana Rivera Torres es la que organiza la Croc y ella les voy a dejar aquí abajo el link a su Facebook y a su blog no les digo que la contacten directamente a ella porque no ha publicado nada entonces me supongo que a ella le faltan todavía datos porque ella hace su publicidad y todo y te dice te da toda la información súper bien de quién va a dar los talleres de cuál va a ser el costo el lugar las fechas actividades horarios etc pero fue muy chistoso porque ella no anunció la Croc sino que Teresa Collins se emocionó y anunció que venía a México entonces fue así como que una locura y pues de verdad está muy padre yo me divertí mucho ese día porque yo ya me sospechaba más o menos por unos periscope que estuve viendo en el chat donde Teresa decía que venía a México también yo tenía la posibilidad en la Croc Nacional del 2015 que vino Amy Tangerine que fue yo creo va a ser una de las mejores experiencias de mi vida que si no han visto ese video donde les narro la Croc les voy a dejar aquí abajito en la descripción en la información del video para que pasen a verlo estuvimos usando la Mink entonces decían que taggeáramos a Heidi Swap para ver si podía ella venir como que Diana pues hacer negociaciones para que ella viniera no sé realmente si las hizo o no que me supongo que sí pero en esos periscope Heidi Swap le preguntaban que si tenía planes de venir a México y ella decía que no y Teresa Collins dijo que sí entonces yo ya dije puede ser es más probable y ya cuando dio la noticia fue todo un revuelo entonces estuvo súper padre enterarme yo estoy súper contenta si ahorita me preguntan si voy a ir a la Croc yo les digo que sí que voy a estar ahí en la Croc pero bueno uno dispone uno propone y Dios dispone entonces ya veremos pero si son mis planes estar en la Croc Nacional entonces espero cumplir ese propósito y les digo todos los que me han preguntado porque me han preguntado demasiado aquí abajito les voy a dejar los links de Diana para que estén al pendiente les aseguro que ella en cuanto tenga todo bien les va a publicar ahí la información ya para que ustedes queden aclarados se les aclaren todas sus dudas otro de mis propósitos es comprar bueno era comprar una de una buena impresora para mis fotografías e imágenes y digo era porque ayer 14 de enero esta fue otra de las razones por las que tuve que grabar este video fue mi aniversario de bodas y mi esposa me regaló una impresora y fue algo que yo no me esperaba porque yo ya les he comentado que mi impresora que tengo fatal ya no se puede usar mancha demasiado el papel y ya la mandaron nada reparar y pues no quedó igual no terminó mi December Daily porque tuve una suerte pésima la llevé a imprimir mis fotos a cuatro lugares y o no servía la máquina o el sistema que tienen de envío no servía o el precio era el triple de lo que me cobraron en otro lugar o estaba no no fue un caos yo me empecé a desesperar demasiado y le dije a mi esposo ayúdame a buscar una impresora porque él trabaja en sistemas y me dijo pues hay que ver para lo que tú necesitas y sobre todo yo quería pues que no fuera tan caro los repuestos de color entonces estuve investigando ya más o menos vi cuál quería y dije ok voy a empezar a ahorrar o buscar meses sin intereses y comprarme y ayer me llegó con una impresora y yo estoy súper 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 contenta entonces bueno ya voy a poder imprimir mis fotitos obviamente no imprimo yo todas mis fotografías porque muchas me preguntan no las imprimo en casa la mayoría las mando a otro lado pero las chiquitas de mi smash o cuando necesito hacer un layout o un mini álbum un chiquito o por ejemplo las de mi vida en scrap que imprimo dos tres por día pues si las voy imprimiendo aquí ¿no? pero para mis demás fotos si me gusta mandarlas entonces bueno estoy súper contenta ya pronto les espero compartirles ya fotografías con mi impresora nueva entonces este es uno de mis propósitos ya cumplidos otro de mis propósitos es terminar mis álbums pendientes el año pasado fue uno de mis propósitos que no cumplí no me siento tan mal porque si les avance pero no los terminé y siento yo que me falló un poquito porque no los tenía como detallados y este año si ven aquí está un tag entonces aquí en este tag liste todos los álbums que tengo pendientes entonces creo que esto me va a ayudar más a verlo más visual y pues a saber cuáles son los álbums que tengo pendientes para ahora sí terminarlos espero que les digo esta lista pues me ayude y mi último propósito es hacer mi vida en scrap cuarta parte que muchísima gente me ha preguntado si va a haber scrap en mi vida en scrap cuarta parte obviamente que va a haber yo quiero que haya entonces necesito planearlo muy bien porque ahorita estoy tengo muchas actividades para el grupo estoy en el equipo de diseño scrap tools estoy en negociaciones con otros equipos de diseño con unas páginas para hacer colaboraciones entonces bueno tengo mil planes pero estos son mis propósitos más específicos y claro que sí en cuanto yo tenga mi proyecto de mi vida en scrap cuarta parte se los compartiré creo que este año no va a ser para el festejo del canal porque quiero variarle un poquito quiero hacer alguna otra actividad pero tengan por seguro que estoy planeando mi vida en scrap cuarta parte porque yo sé que muchos quieren hacerlo yo también quiero hacerlo entonces ya cuando lo tenga bien bien planeado pues tengan por seguro que los compartiré con ustedes y bueno pues por el día de hoy es lo que les tenía que platicar a continuación les voy a dejar el proceso de mi página espero que les guste muchísimo ya saben que cualquier duda cualquier comentario que tengan me lo pueden dejar aquí abajito yo con mucho gusto les responderé y les repito que todos los links de los que les hablé los de Diana para la crop el post donde están mis propósitos de 2015 y todo lo demás se los voy a dejar aquí abajito para que pasen a verlos ojalá que ustedes me puedan comentar si tuvieron propósitos para 2015 propósitos scraperos si los cumplieron cuáles son sus propósitos para 2016 me encantaría mucho mucho saberlos y ver que tenemos en común y si pues en algo les puedo ayudar para cumplirlos pues ya saben que cualquier duda que tengan cualquier comentario me lo pueden dejar aquí abajito y yo con gusto les responderé y pues yo los veo en el próximo vídeo gracias por esta ocasión y si bye 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 y si Gracias por ver el video. 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 Gracias.